Y no te voy a desayunar, yo no como hambre, ahorita es bien temprano para comer. Oye, hay una frase que yo uso con la banda, güey, y es más o menos así, cuando veo que el paciente se empieza a poner ahí medio necio, les digo, antes de intentar sanar a tu paciente o a esa persona, pregúntale si está dispuesto a dejar de hacer y o consumir lo que lo hizo enfermar. Ya que el principio de toda sanación consiste en querer ser sanado. Y te voy a poner un ejemplo, así nomás ya para entrar al juego. Imagínate que tú sufres una quemadura, güey, seca, te explotó el moiler, de algo, el gas, un accidente, una tragedia, ¿verdad? Y pum, cabrón, te tronó, y tuviste quemaduras en el pecho, en las piernas, en las návidas, yo no sé. Y vas en chinga al hospital, ¿qué vas a hacer? ¿A poco le vas a decir al doctor? Oiga, no, 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 no me vaya a poner suero, ¿eh? No, no, a mí no me gusta que me pongan suero. Güey, atiéndeme, cabrón. Atiéndeme, güey, lo que, güey, antibióticos, suero, electrolitos, lo que ocupe, güey, antibióticos, la chingada pomada, la capana, yo no sé qué pongan, cabrón. Los buenos en esa madre están en... ¿Dónde está el chingado rancho este de los... se me fue? No me acuerdo si... hostia, no hay... Hay una parte en Estados Unidos que atienden pacientes quemados, no me acuerdo la ciudad. Pero imagínate, güey, que tú le digas, oiga, nomás no me vaya a poner antibióticos, porque yo esa madre... no, hombre, me vale madre, güey, usted diga, o sea, yo me dejo que usted me salve, güey, o que me atienda. Es la intención de sanar. Es la intención de sanar. Entonces imagínate que tú llegas conmigo y pues traes algo de sobrepeso y me digas, oiga, nomás que yo... a mí no me gustan las verduras, ¿eh? Eh, yo no voy a cocinar con aceite de oliva, a mí me gusta el de canola. Y hágale como... Eh, a mí no me gusta el ejercicio. Eh, yo soy bien desvelado, eh, yo soy bien pedote. Eh, entonces ahí es donde dices tú. Ay, cabrón, qué difícil, güey. Qué difícil intentar convencerlos a ustedes, güey. De, pues al final del día el que está empinado. Así me explico, carnal. Entonces, aquí lo que yo hago con la banda, güey, aquí lo que yo hago con la banda, en verdad, digo, y a lo mejor por eso es el éxito de las consultas, por eso ahorita ya estás tú, ya llegó el otro, cabrón, ya me estás esperando y se va, llega el otro y así. Es porque soy muy sincero con la raza, güey. Yo no te voy a endulzar el pincho oído. Y, ay, sí, ay, ay, sí, sí, tómese la coquita, la... No, güey, ya no tomes coca, la... Te hace daño, güey. Edo, y el ejercicio. Eh, güey, no caminas, güey. Ponte a hacer peso. Tú me diste ahorita entrenando, ¿sabes? Ahora sí que medio predico con el ejemplo. Tampoco piensen que yo estoy en un templo, cabrón, eh, meditando, güey, comiendo aceitunas y, 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 mi, mi, este... Algas y salmón orgánico. No, cabrón. Ayer me eché media botellita de vino tinto. Digo, de vino blanco, ahora la cambié al blanco. Me gustó. Pero, eh, me vino, güey. Sí, sí, claro. Y me puso... Oye, entrené machín, o sea, le di con nadie. Y solo, güey. Porque a veces, no, qué hueva, el gimnasio solo, no. A veces a mí me da hueva, pero, pero es disciplina, güey. Es disciplina. Entonces, aquí la idea del plan, de lo que yo veo, así como los... ¿Son pareja? Sí, sí. Pues, tío, tu mujer la veo muy delgada, güey. Tú traes un poquito de sobrepeso. Pero, acuérdense que no hay comida de hombre, comida de mujer, comida de niño, comida de abuela. Ayer venía, me llegó una familia. Y, pues, el papá, fíjate, el papá, eh, diabético. Y, pues, sí, estaba pasadito. La mamá, más o menos. La mamá, más o menos. La feita que la señora no andaba tan pasada, pero le gustaba mucho la chera. Y luego los dos hijos, uno más o menos, y el otro bien pasada. Y les dije, oigan, si yo viviera con ustedes, comeríamos lo mismo, güey. Entonces, no hay comida del doctor, comida de mi compadre, comida de la señorita, comida de la abuela, comida del tío. En la casa de Dios, así que todos comemos lo mismo, ¿no? Sí, no, por eso es la importancia de los dos, se van a quedar lo mismo. Es lo mismo. Acuérdate que el que come bien, se va a mantener bien. Y el que está enfermo y come bien, va a sanar. Entonces, muchas veces sucede, ¡ay, no! Tú eres el del sobrepeso. A mí no me entiendes chingando. Yo me voy a comer los triquitraques y me voy a tomar mi coque. ¿Cuánto paciente delgado, metabólicamente obeso, existe? Demasiado. A la hora eres delgada, pero ella sufre de estreñimiento. Digo, es un decir, no me adentro. Sufre de estreñimiento, sufre de inflamación, al rato salen con alguna situación autoinmune. ¿Por qué? Pues porque tienen el intestino bien tronado. ¿Por qué? Pues por estar consumiendo con todas estas chingadas mierdas. Entonces, aquí la idea del plan, viejo, es tratar de comer mejor. Entiendo que todos estos productos, estos ultraprocesados, están a la orden del día. En cada esquina hay una tiendita que los vende. Entiendo que ir a una reunión, ¿qué es lo que vas a encontrar? Ultraprocesados. Cerveza, papita. Ay, ya sabes. Ay, ¿cómo están, amiguita? ¿Sí? Ay, ¿cómo te fue? Ay, cuéntame de tu viaje. Y traga, y traga chetos, y taquis, y la cheta. A la puerta de la que te diga, ay, ¿por qué no? Ay, ándale. Y tú a lo mejor te sacas unos pepinos, digo. Y, ay, qué hueva, güey. O sea, tú no disfrutas la vida. Y, ay, no. O sea, qué hueva, güey. Toda esa gente que dice, ay, qué hueva. La comida con uno y con él la cerveza. Sí. O sea, el amigo de que, ay, qué hueva. Échate una, compadre, échate una. Es que si yo te contara, compadre, neta. Yo tengo 43 años, y ya voy para 44, compadre. O sea, ahí. Ay, 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 ya. Chavito no soy, güey. Eh, güey. Si yo junto a toda la generación mía, güey. No te vayas tan lejos, güey. Los de la carrera, compadre. Ya te iba a decir los de la secundaria. No, me están bien empinados. Los de la carrera, güey. Compadre, están contados, güey. Son contados. En verdad, güey. Son contados los que, oye, compadre, qué bien te ves, güey. Chido, güey. Son contados. Hay unos que, el otro día, digo, yo no me contorraba mucho con mis compañeros, la verdad, güey. Y el otro día, a su pinche madre. Oye, se subieron unas fotos, güey. Oye, güey. Chingado, con todo respeto, ¿verdad? Pero, o sea, hace cuenta tu tía, güey. Y está así como que, ay, güey. O sea, medio, ¿te acuerdas? Porque, de otra vez, yo no los frecuento, güey. Y el otro día, ahí estábamos en un pinche chat y subieron unas fotos, unas chavas, y estuvo, en la madre, güey. Pero son los hábitos, güey. Otra vez, te aseguro que la generación hay un chingo de diabéticos, hipertensos, hígado, grasa, ¿por qué? Por los hábitos, güey. El refresco, la cerveza, ay, no, me vale madre. Y no, y hay unos que se ven bastante bien, digo, obviamente la edad te pega, pero, güey, cabrón. Digo, yo me rasuro, compadre, y, cabrón, me veo, a lo mejor de 38 años, o sea, no aparento mi edad, güey. Y eso que no me cuido tanto, si me cuidara, cállate, güey. Entonces, yo sé que vivimos en un ambiente, en un, en un, en una... Entorno. Entorno. En una sociedad que, pero, sí se puede, güey. Yo a veces, ay, qué hueva, ya vas a empezar con tu dieta. Es que no estoy a dieta, güey. Ese es el problema, y es algo que se ha prostituido mucho el término dieta. Por eso a mí esa palabra me caga, güey. Yo no la uso. Oye, ¿y a qué vienes, compadre? ¿Cuál es el plan? No, vengo a que me des una dieta. Güey, yo no doy dietas. Es más, me caga la palabra dieta. Que 150 gramos, y que las aceitunas, y que cállate, los cinco ya, güey. Qué hueva, güey. Nada más andar contando eso. ¿Para que cada cuerpo es bien diferente? Sí. Vamos a, vamos a manejar lo que cada cuerpo es diferente, güey. Pero, nos, nos basamos en una misma bioquímica y fisiología, güey. O sea, no es como que, ay, cabrón, tú metabolizas, este, diferente una cosa que tu mujer. El punto es, güey, aprender a comer, güey. ¿Qué es lo que debemos de comer todos los días? ¿Qué es? Eso. Es más, son cuatro cosas. Agua, proteína, grasa, y fibra. Vegetales. Vegetales. Quito la palabra fibra. Vegetales. Que los vegetales son fibra, pero bueno. No necesitamos arroz. No necesitamos, eh, pasta. Que la puedas comer, a lo mejor en tu caso, sí, pero es una mujer muy delgada, yo no le veo problema, estaría mal que te dijera, eh, no, no comas arroz, porque no, no, yo no le veo problema que a ese plato, en medio, le pongas un chopito de arroz, pero a lo mejor en tu caso, que traes un poquito de sobrepeso, o un muchito, no comas delante, o sea, por eso digo que depende el paciente, te explico. Ahora, ¿qué debemos de comer todos los días? Proteína, verduras, grasa, sechigo, agua. ¿Qué puedes comer ocasionalmente? Compadre, que eso es que la gente confunde lo ocasionalmente con el fin de cada fin de semana. Una cerveza, ocasionalmente, yo no le veo problema, siempre y cuando, siempre y cuando esté sano, güey, porque compadre, si traes el hígado graso, y traes prediabetes, y resistencia a la insulina, y la chingada, güey, no puedes tomar, no puedes tomar, o sea, no, ayer, ayer llegó un señor, güey, pobrecillo, no, es que a mí me dijeron, allá en el rancho, el doctor, que no hombre, estás con madre, güey, traes 140 de azúcar, 130, no hombre, tú, estás con madre, estás con madre, güey, cabrón, si el azúcar normal es 80, 85, ¿cómo que estás con madre, güey? No, es que como yo ya soy diabético, no, por eso, ya eres diabético, ya estás, reclado ya. Ocasionalmente, dénse un gusto con algo, un postrecito, una rebanada de pizza, un helado, unas papitas, ocasionalmente, ¿qué es ocasionalmente? ¿Cada cuándo van a una boda? Ahí está, ya te contestaste la palabra ocasionalmente, ocasionalmente, y que definitivamente nunca coma, esto es porquería, que no es el fin del mundo, si un día te tomaste una Coca-Cola, no, no es el fin del mundo, ojalá y nunca te la, yo nunca me la tomaría. Entonces, es que nosotros, doctor, de hecho, nosotros vamos como encaminados, ya, 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 ya traen algo avanzado, sí, pero no, ahí mercado tenía que todavía como que no conocemos, comida real, corazón, sí, no, no, pero por supuesto, güey, claro, güey, compadre, ayer estaba escuchando un compa, sacó un video de unos, de los aceites de carro, y decía, eh güey, o sea, ve güey, y en el, y en el bote, te ponen un tomate, te ponen un pepino, te ponen una cebolla, te ponen una zanahoria, y, y no colesterol, y, y, y libre de colesterol, y, y bueno para tu corazón, güey, creo que no es bueno para tu corazón, el pinche aceite de, de soya y de canola, es totalmente inflamatorio, eso es el famoso aceite de carro, pero, la, 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 te vas con la finta, y como ves verduritas, eh, pero está para acá, entonces, o, o la otra porquería esa de allá arriba, la, la de la caja verde, que te dicen que es stevia, y no es stevia, aunque yo no estoy a favor de la stevia, o sea, yo no estoy a favor de ningún edulcorante, yo, yo, yo no estoy a favor de que la gente tenga que estarse endulzando, y con que puedo endulzar el café, o nada, güey, aprende a tomarse el café negro, que bueno, de vez en cuando, te puedes meter algo, bueno, pues te pusiste ahí un, pero que sea pura, esa madre, pues no es, no es, ayer venía una señora, ay doctor, y por qué las saladitas no, señora, las saladitas tienen azúcar, aceite de carne, harina de trigo, y jarabe de maíz de alta fructosa, o sea, las cuatro cosas que no deberíamos de comer, la contienen, y no nada más esas, sino todo lo demás, ¿verdad? Entonces, aquí la idea, muchachos, es hacer equipo, aprender a comer, qué, cómo manejar tu platito de comida, proteína, verdura, grasa, hacer ejercicio, los tiempos de comer, hay gente que llega, no, entonces yo vengo para que me digan lo del ayuno, ¿el ayuno qué, güey? Aprende a comer primero, güey, cuando ya usted aprendió a comer, ahora sí, aprende a ayunar, y el ayuno te va a dar una libertad impresionante, güey, libertad en qué, en no estar dependiendo de la comida cada dos horas, como la mayoría de la gente está acostumbrada, cómo empezar a hacer ayuno, empiece con 12 horas, cena a las 8, desayuna a las 8, la siguiente semana cena a las 8, desayuna a las 9, la siguiente semana cena a las 8 y desayuna a las 10, la siguiente, y así, güey, hasta que llega un momento en el que te da la 1 de la tarde y usted no tiene hambre, y te sientes con madre, que a lo mejor en ella, que está delgada, la recomiendo que ayune, pues a lo mejor 14, 15, 16 horas no le ve problema con sus 3 comidas, a lo mejor en el caso tuyo, que traes chingazo de reserva, compadre, usted se puede ir a 16, 18 horas con 2 comidas al día, pero el ayuno o ayunar no es comer menos, es comer menos veces en el día, donde ella va a cumplir con su requerimiento principalmente proteico, y en el caso tuyo también, yo por ejemplo, yo hago 2 comidas al día, yo hago 2 comidas, o sea, yo desayuno a la 1 de la tarde, que bueno, ya es la comida, pero es mi desayuno, y ceno entre 7 y 8 de la noche, 2 comidas al día, nunca tengo hambre, ayer me fui a Charro aquí, salí bien madriada, me fui aquí al Pozole, y un taco regio, digo, no así como lo dicta el manual, pero bueno, eran viernes, ya me di gusto, oye, me suelo un taco, o sea, no me lo alcancé a comer, o sea, en verdad, yo nunca tengo hambre, o sea, es algo que le digo yo a la raza, entonces, pues claro, y entre más mierda comas, más el cuerpo te está, ¿por qué? porque estas madres están formuladas, para hacerte estar comiendo a cada rato, ¿cuántas comidas hacen en el día? tres, pero sí, ¿desayuno, comida, hacer? sí, ok, ahí estamos bien, ¿esmaquean? sí, pues, ahorita, le empecé a poner un poquito más de la rata, ya casi no me hambre, entre comidas, a excepción de, a excepción de, ya que estábamos comentando, que me levanté, pues nos levantaba en vueltas, me echaron los tacos, y me dieron, me dio ansiedad todo el día, y yo estuve como un poco, ¿toma refresco? no, no, o sea, cuando vas a los tacos, te los tomas con agua, con agua, de hecho, fue algo que nos pasaba, y por eso me revisaba, porque más de 30 kilos, yo no tenía tortilla, pan, ni coca, y de repente, pues me aventé de 80, 120, entonces, ¿cuándo nos casamos? o sea, te casaste y subiste 30 kilos, subiste 30 kilos, por eso, yo no me caso, cabrón, no voy a subir de peso, también, ¿tomas alcohol? sí, y la vida sedentaria, pues no, la vida en la oficina, es que eso te chinga, güey, o sea, acuérdense, yo tengo una frase, que uso con la banda, la de Chana y Juana, ¿cómo? si no es Chana, es Juana, a lo mejor tu bronca, no es el alcohol, es el refresco, no es el refresco, es el alcohol, no es el alcohol, es el sedentarismo, no es el sedentarismo, es el alcohol, o sea, si no es una cosa, te va a chingar, o sea, por eso tienes que tener, todas las esferas, en la comida real, el ejercicio, el dejar de comer ultraprocesados, el dormir bien, el estrés, güey, o sea, todo el manual, por eso, le digo a la gente, no, no, uno es más importante, ¿qué doctor? Otro día me preguntó una persona, ¿qué es más importante? ¿dormir bien, o hacer ejercicio? Ay, compadre, me la pusiste bien difícil, güey, o sea, doctor, no sé, ¿qué está mejor, güey, Playa del Carmen, o Cancú, pues, es que las dos están con madres, güey, eso es decirlo, güey, a lo mejor la gente que diga, no, está mejor que un puño, a lo mejor va a decir gente que está bajo Playa del Carmen, pero eso es decirlo, o sea, si usted no tiene tiempo para hacer ejercicio, búsquelo, pero no sacrifique su sueño, porque el sueño es importantísimo, o sea, el sueño yo sí, viejo, a mí a las 9.20 de la noche me suena una alarma, eh, lo que tenga que hacer, terminenlo de hacer, porque ya se tiene que dormir. No, y si me gusta, yo sí, antes de hacer ejercicio, ¿vale? Pues sí, digo, tengo que renovarlo. Tienes que volver a agarrar, porque, digo, ahorita me enseñan sus laboratorios, pero, compadre, no, no quiero ahí que vaya a ver después algún detalle. No, y algo muy importante, creo que... Hace tiempo tuve un accidente en la espalda, entonces, quedó así, y sí me recomendaron de que, oye, cuida mucho siempre tu peso, y este... Pero pues no les has hecho mucho caso, cabrón. no, y a lo último no les he hecho caso, y hace como un mes, cuando hay un follisco, por tensión y todo el asunto, me contractue la espalda, pues ahorita prácticamente estoy como que en terapias, este, y estoy tratando ahí de, ya, ahora sí ya caminando mejor y todo. Están casados, ¿verdad? Quedamos, quedamos. ¿Tus papás, Roger, tus papás fueron o son diabéticos? De mi madre diabética. Te voy a decir por qué, ya para cerrar, para pesarte y echarte el rollo. De tanto paciente que yo veo, porque, cabrón, yo podría hacer un pinche estudio, cabrón, de linea de gila, chingada, güey, tanta gente que veo. Compadre, te podría decir, te podría decir, que cuatro, de cada cinco personas, que tienen sobrepeso, actual, y que no son diabéticos, ojo, tienen sobrepeso, pero no son diabéticos. Hay gente delgada diabética. Cuatro de cada cinco sus papás son diabéticos. ¿Por qué? Porque heredan esos hábitos, güey. ¿Por qué se hizo la mamá? ¿Por qué se hizo el papá diabético? Sí, si es diabética y, y el supermercimiento. Sí, claro, y compadre, o sea, eso es algo, no traes insulina, ¿verdad? Nada más traes la pura, no, está la glucosa. Una cosa es la glucosa, y otra cosa es la insulina. Esa no está, compadre, o sea, tu glucosa ya casi está llegando al 100. Sí, ya voy, ya voy, ya aquí, ya voy, ya voy. Gracias, gracias. Es que es tan, digo, o sea, no andas tan mal, cabrón, no andas tan mal, pero, no te esperes a que te esté llevando la chingada para ponernos las pilas, ¿verdad? Que eso sería lo ideal. Traes una hemoglobina glucosilada al borde, güey, al borde. Chingada, no traes insulina, güey. La insulina, sí, no, no la traes, no la traes. La insulina, cuando tú te haces un examen de, de un perfil bioquímico, regularmente no incluyen la insulina, no la incluyen, o sea, no, no tienen por qué, no tienen por qué ponértela. Por eso el laboratorio, cuando yo los mando, que digo, hey, háganse el check-up diabético de Swiss Labs, porque ese sí te incluye la insulina. Digo, si tú vas a Salud Digna y le dices, oye, vengo a hacerme un check-up, hace, oye, me puedes hacer también uno de insulina, y te lo van a poner, pero no viene incluido aquí, o sea, te lo van a cobrar aparte. ¿Usted siempre fue delgada? Sí. ¿Haces ejercicio? No. ¿Nada? ¿Nunca? ¿Estreñimiento? No, tenía las clínicas. Sí. ¿Tomas refresco? Nada. Tomaba mucha leche. Ah, cabrón. Tomaba demasiado, pero hace bien. ¿Por? La leche es para los mecerros. Leche de vaca. El royer, el royer. El royer. El royer me conquistó con una mal tirada. No, él traía, él traía más así como que la mentalidad de comer mejor, y yo, haz de cuenta que... ¿Desde cuándo se conoce? Desde años. O sea, siempre fue delgada, así como la estoy viendo ahorita. Siempre fue delgada. Tengo unos hijos. Pues muy bien. Pero ahorita... Que agarren, que agarren. Ahorita estoy lactando a uno. Yo creo que también la lactancia me hizo, la verdad, pero... Tiene cuatro años y todavía estoy lactando. Sí, tiene cuatro años. Yo se voy al kit, y yo me voy a ir. ¿Con qué aceite están cocinando en casa? Aceite de aguacate. Muy bien. Nada más que... Vi un video tuyo en donde dijiste que... Si nada más decía aceite de aguacate en la parte de atrás, pues... Sí, pues es de carro. O sea, un aceite, aceite de aguacate, presume que está prensado en frío. Presume que está prensado en frío. En el Costco y... No, lo puedes comprar en donde quieras. Es el grande litro, pero... El Chosen Foods. ¿Compraste el Chosen Foods de Costco? No, no sé qué marca es, no sé qué marca es, pero la Ging sí es la buena. La de Costco. Vamos a pesarlo, chicos, nos quitamos zapatos y calcetines, por favor. No, Gracias.